Hola chicos, quiero preguntarle dos cosas. Ustedes saben que yo hace rato quiero cambiar el contenido, hacer el contenido diferente, que sea muy bonito y que sea diferente. Entonces, tengo pensado varias cosas. Número uno, el primero, que sea, espérense, ay no, espérense, que se me está viendo ya el pelo horrible y así no se puede. El primero es yo arreglándome así como de maquillaje y así. Y ya luego el segundo es yo saliendo a diferentes discotecas, mostrándoles los lugares nocturnos. Miren, a mí me encantan los sitios así para chuntar, o sea, para ser honesta, yo casi no salgo. Entonces, no sé si le gustaría que yo le grabe contenidos así, y luego saber todas las diferentes cosas, no sé. Quiero saber su opinión. Y si es así, pues sí, vamos a darle con todo, con toda la actitud, así que déjenme aquí abajito en los comentarios.